Oh, 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 oh Oh, no es, oh, no es, oh, no es, no ¿He muerto ya? Ya he muerto ¿Ya? ¿Tan temprano? Sí, puta, ya Hostia, el... He matado El este de la espada, tú, el... ¿Cómo se llamaba? El cabeza pirámide este El Pyramid Hit va a ir a mi manufactura y ahi a muerto? a muerto de guais vamos a a go 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 hell appears piramide eheheh venga tios moriros todos cuando podais que pasa tron nos servimos asexual unicorn vale Vale, vale. ¡No! ¡No! ¡Oh! Venga, elige tu arma. Ejecútalo, venga. Ahora tú. Se ha salpado y se pone a mirarlo, ¿sabes? Para que lo ejecute. Venga. ¡Oh, oh, oh, oh! Venga, salta cuando veas. ¡No! ¡Eh! ¡Hostia, me he quedado en medio! Menos mal. Me ha tocado muerte. Me tocado muerte. Me tocado muerte. Y encima me ha tocado con el pro. ¡Puta! O sea, primero me la lias y luego te mueres. Qué grande. Qué hijo de puta está hecho, te lo repas. Hijo de puta. La 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 la. Hijo de puta. Venga, pasar, pasar. Jajaja. Esto ha empezado a ser factible para nosotros. Venga, otro. ¡Te lo comiste! Puto. ¿Qué estás tú de...? Ah, hijo de puta. Ahí estáis. Todos listos. Todos listos. Para la ejecución. El primero va a ejecutar a uno. Jajaja. ¿Cómo corre? Corre el último. Y ahora te va a hacer el saltito. Y te va a hacer la follada de tu vida. Venga, venga. Tienes que aguantar así nada más que tres minutos, eh. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Tú puedes! ¡Lo tienes! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! Que viene, que viene. Venga, 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 venga. ¡Por ello! Solo queda uno, creo. ¡Uy, chaval, el hacha! ¡Uy, chaval, el hacha! ¡Uy, chaval! ¡No! ¡Te la comiste, puta! ¡Te la comiste! Jajaja